Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 122. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el programa, el podcast para aprender, para descubrir todo el español que no te enseñan los libros. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021, estamos aquí en España en pleno temporal. Valdana está diluviando literalmente aquí en mi ciudad hoy, episodio número 122 en Fluent Spanish Express Podcast y, como cada miércoles, una nueva recomendación para practicar vuestro español. Ya sabéis, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, www.fluentespanish.express, donde podéis encontrar contenidos para aprender y mejorar vuestra fluidez hablando español. Con lecciones de cultura, costumbres y expresiones que utilizamos los nativos, con vídeos, con audios, con textos, actividades en todas y cada una de las lecciones y, además, ahora también acceso a una comunidad exclusiva con otras personas con las que puedes compartir experiencias y conectar para practicar tu español tanto escrito como hablado. Así que ya sabéis, www.fluentespanish.express y, además, hoy tendremos una nueva lección. Seguimos con la serie de Estereotipos Españoles. Hoy vamos a hablar de otro personaje que te puedes encontrar en la sociedad española. Así que ya sabéis, si queréis descubrir todo esto, www.fluentespanish.express.express. Por tan solo dos cafés al mes, tenéis acceso a todos los contenidos que ya están en la plataforma y a todos los contenidos que están por llegar. Bueno, y este episodio de hoy, como os digo, ya sabéis, los miércoles, episodios un poquito más cortos, porque simplemente os hablo de alguna herramienta, os hago alguna recomendación y luego, bueno, pues ya vuestro trabajo es ir a ver esta herramienta y ver si os funciona y si puede ser útil para vosotros. Hoy os voy a hablar de una herramienta, una aplicación que se llama Language Reactor, ¿vale? Ya veis en el título del episodio, ya sabéis, podéis ver cómo se escribe. Anteriormente esta aplicación se llamaba Language Learning with Netflix, ¿vale? Básicamente el enfoque o las características de esta aplicación es una extensión de Chrome, del navegador Chrome, para añadir dobles subtítulos a los vídeos tanto de YouTube como de Netflix. Anteriormente, como os decía, estaba enfocado sobre todo o estaba enfocado únicamente en Netflix, pero ahora esta función permite añadir dobles subtítulos a los vídeos de YouTube y Netflix, ¿vale? Bueno, decir también que esta extensión pronto estará disponible también en Firefox y en Edge, Internet Edge. Yo no sabía ni que existía ya este navegador, pero bueno, básicamente esta es, digamos, la característica principal de esta aplicación. Pero bueno, yo os voy a hablar de muchas más cosas. Bueno, deciros que básicamente para instalar esto es muy sencillo. Tienes que ir al catálogo de extensiones del navegador Chrome, si utilizáis navegador Chrome, y buscar esta aplicación para instalarla y automáticamente, cuando veáis un vídeo de YouTube, si tiene subtítulos, os añadirá los subtítulos que elijáis debajo del vídeo, ¿vale? Si, por ejemplo, vuestro idioma nativo es en inglés y estáis viendo un vídeo en español, pues os añadirá los subtítulos en inglés y en español. Hay dos, añade una nueva línea de texto y podéis tener los subtítulos en los dos idiomas. Cosas interesantes, tiene añadido un diccionario. Tú si haces clic en la palabra, pues ves la definición de esa palabra y además también puedes escuchar la pronunciación. Con lo cual es muy interesante porque puedes parar el vídeo cuando quieras, sin necesidad de darle al play o al pause o la pausa. Y básicamente lo que haces para el vídeo, cuando tú haces clic sobre una palabra y te la pronuncia y te enseña el significado, lo cual me parece absolutamente espectacular. Si entras en la página de languagereader.com, que es la página de esta extensión, tienes varios apartados que quería comentar porque me parecen muy interesantes. Y bueno, veo que están todos en fase beta, muchas cosas están en fase beta, pero creo que es una aplicación que tiene una idea muy interesante y que quizás sea una buena herramienta para practicar tu español. Vale, si tú entras en la home de esta página, ves aquí un poco lo que te acabo de explicar, estas características que dice que básicamente está disponible para Netflix, para YouTube, pero luego hay unas cosas muy interesantes. En la parte de la izquierda, en el menú de la izquierda, hay una zona que pone sugerencias de YouTube. Entonces, si tú entras allí en las sugerencias de YouTube, que estoy haciendo ahora mismo, pues puedes elegir el lenguaje de origen. Por ejemplo, vamos a poner uno, vamos a poner en noruego. Aquí en noruego me sale una lista de canales de YouTube que puedo utilizar para practicar el idioma, en este caso el español, pues puedo escuchar en noruego y tener los subtítulos en español. Voy a buscar en español y a ver, parece que Fluent Spanish no está entre la lista de las sugerencias. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues recordad que podéis seguir a Fluent Spanish en YouTube. Luego también tenemos una cosa muy interesante que es el siguiente, es el catálogo de Netflix. Vale, aquí puedes hacer lo mismo, puedes poner el lenguaje de origen y poner cuál es tu país. Esto es muy importante porque yo antes he hecho la prueba y como no he puesto España, pues he puesto la primera película y me ha dicho que no está dentro del catálogo de España. Ya sabéis que Netflix varía sus catálogos de películas y de series dependiendo del país en el que estás. Entonces, importante añadir esta opción, ¿vale? Puedes elegir lenguaje de origen, por ejemplo, en este caso a nosotros el que nos interesa para practicar español es español. Tu país en el que estés, yo en este caso estoy en España, puedes poner género, drama, fantasía, guerra, terror, misterio, thriller, ciencia ficción, crimen, bueno, muchísimas. Y también incluso puedes buscar directamente la película. Ahora mismo, lenguaje de origen español, país, España, si estáis en España, tiene 317 películas en las que tienes esta opción para añadir los dobles subtítulos, ¿vale? Bien, esta es una característica, la principal característica de esta aplicación que me encanta, pero luego tiene otras cosas que están por llegar. Mira, hay aquí una parte que se llama Targen TV, que no sé qué significa esto, ni sé qué es, pero está en beta, dice que está en mantenimiento, ¿vale? Pero hay otra aquí que me gusta que es que puedes cargar, puedes subir un vídeo con subtítulos en un idioma y automáticamente te los traduce al idioma que tú elijas, ¿vale? Si yo subo una película con subtítulos, con un archivo srt.srt de subtítulos en inglés, me lo traduce automáticamente al español, lo cual está muy bien, porque si tú encuentras una película o tienes una película que está en tu idioma nativo, le puedes añadir los subtítulos en español y luego verla en tu reproductor, ¿vale? Luego tiene otra cosa también muy interesante que es, tiene una opción que en el menú pone Test, que es bueno, texto, en el que puedes poner un texto en el idioma origen, por ejemplo, en inglés y hacer una traducción al idioma que tú quieras. Por ejemplo, mira, del inglés, pues lo voy a poner al español, que es lo que me interesa y lo que nos interesa a todos. ¿Dónde está el español? Pues no encuentro español, bien. Vale, si antes lo digo, tiene que estar, tiene que estar. Vale, sí, aquí está, perfecto. Vale, pues automáticamente me hace la traducción al español, pero hay una cosa que me encanta de esta parte que no la había descubierto hasta ahora, hasta hace un rato, que es, tiene una pestaña arriba que puedes poner leer y lee el texto en los idiomas que lo pongas, ¿no? En inglés, por ejemplo, en este caso que estoy, y en español. Entonces, puedes ver la pronunciación, seguir el texto y esto me parece muy, muy interesante esta aplicación, esta característica de esta herramienta. Además, es una, bueno, esto está en beta, o sea, que supongo que lo irán poco a poco mejorando, pero me parece una buenísima idea. Luego hay otra cosa también que si te haces una cuenta que es gratis, haces login, como se dice en inglés, pues puedes guardar determinados elementos. Y tienes aquí una lista con tus favoritos, digamos, ¿no? Luego también tiene una parte que está por venir que se llama Flashcards, que es para trabajar con Flashcards. Y digamos que, pues, ahí podrás utilizarlo para mejorar tu vocabulario. Bien, bueno, pues, como ves, es una herramienta, es muy sencilla, muy fácil de utilizar. Simplemente la tienes que instalar en tu navegador y a partir de ahí te da la opción de activar o desactivar los subtítulos. Yo ahora mismo los tengo desactivados porque, bueno, no quería estar viendo un vídeo en YouTube en inglés y que me salieran muchos subtítulos. Pero sí, es una manera perfecta para practicar, para añadir dobles subtítulos, que es la característica principal de esta herramienta. Ya os digo, Language Creator, que os digo que es muy, pero que muy interesante si queréis practicar vuestro español a través de los vídeos de YouTube o de Netflix. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta aplicación, esta herramienta y muchísimas gracias a todas las personas que me estáis dando vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Son muy, muy, muy importantes, más de lo que os imagináis hoy en día porque hay muchos podcasts y, bueno, pues, cada puntuación de 5 estrellas en iTunes, cada comentario, pues, es muy importante para el maldito algoritmo, para que cada vez te escuchen más personas y, ya sabéis, al final, pues, esto es interesante si llega a más personas porque es una fuente para practicar el español. También muchísimas gracias a todas las personas que seguís el podcast en otras plataformas. Me preguntan a veces, Diego, ¿y dónde se puede escuchar Fluent Spanish Express Podcast? Bueno, pues, en muchos sitios, en todos, yo creo. En Spotify, en Google Podcast, en Amazon, en Podimo, en Overcast, en, bueno, yo qué sé, en todos. Yo creo que está subido en todas las plataformas, así que si tenéis un podcatcher cualquiera, pues, si no está en vuestro podcatcher favorito, me escribís un e-mail y yo os contesto y, bueno, lo añado y os contesto, ¿vale? Luego también muchísimas gracias sobre todo a las personas que os estáis añadiendo, os estáis suscribiendo a Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express. Me llenáis de verdad el corazón, todo el apoyo que recibo en este proyecto y lo que más me gusta es ver cómo va creciendo poquito a poquito la comunidad, como vamos cada vez compartiendo más cosas en Discord, en la comunidad de Discord, donde estamos empezando a crear un proyecto muy, pero que muy bonito, con muchas personas de muchos países, de muchas edades y con muchos intereses y creo que es una cosa maravillosa y una de las cosas que creo que por las que merece la pena este proyecto de Fluent Spanish Express. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Nos vemos en el episodio de mañana jueves en el que hablaremos de expresiones para mejorar vuestro español. Que tengáis muy buen día, nos vemos, hasta mañana.